Y la Asociación Española contra el Cáncer ha celebrado este fin de semana en Algeciras la segunda edición de la carrera en marcha contra el cáncer con un recorrido de seis kilómetros que contó con una alta participación. La carrera que partió desde la estatua de Paco de Lucía realizó la vuelta por el Llano Amarillo hasta la meta en la estatua de Paco de Lucía. Una cita solidaria a la que asistieron la concejal delegada de Protección Civil en Funciones, Patricia Bueno y la concejal delegada de Salud en Funciones. Monserrat Parroso.